un tanque lleno, un arma, no, no, de pinga, no, de pinga compadre, me gana, me va a irte una palabra con pesky jajaja, con pesky como que ha armado quien va a llevar la lupa lupa, ya que hay lupa, ya que hay lupa, ya que hay lupa, ya que hay lupa aquí hay lupa, compadre aquí no se falta lupa, compadre no, yo soy el mio, pi jajaja, me pinga esto no hay una serie, guarda eso ¿tú lo limpias? si, aquí hay una pila de brujitos, vienen una pila de chamacitos para arriba de ti ten cuidado, ahí saben si tienen la vida abajo hay cantidad de chamacos que están matando aquí eh, mira uno aquí que pinga, los chamacos estos vamos a tomar la antina porque eh, hay otros chamacos aquí metidos también, una serie y hubo un tipo aquí fajado a todos mis no se de nada, nada, nada mira la puerta aquí ¿dónde? ese sí no, metíme toda la vida ahí, que descaro no, una serie, mira donde hay que matarlo, o sea que nooo, me fue el boss jajaja que recibió la espada acá te tiras para acá para llenarme la vida espérate que tengo que ver el cinema este, que esto es único si, guayúo no, se levanta el bicho ahí yo meo buddy, enter your channel buddy, enter your channel tipo, cuantos cuerpos de garras tendré ahí, eh? ese yo tipo, está duro acojonante no, no no, no no, no no, no no dejame, letame jamás Material se me murio clorina, serio Pinga esto pinga esto está andando ay bueno, ay, que tu cogias pero m already limpiando ahí creative ya más no, la mitad de barga환otlusion debo un girito salí vivo déjame subir level aquí ni todo es duro tú viste a serio, tú no me querías tú no me querías dejar entrar en la lápida, ¿verdad? tú no me querías dejar entrar ahora yo, voy a venir aquí acepte esto, mira coge ahí, coge ese tipo está fácil, pero los puros tienen zona de invocación los perroberitos esos que me dejaron sin putión con todos los ojos quedó muy bien al primer combo el bicho ese ese no podía ascender qué mala persona, ¿sobra a mí? ¿qué hombre me dio? es duro nada más hola, despétate ¿no lo vamos a atacar? ¿no lo vamos a atacar? ni tomó todo con él ni todo te violó no juego más con escudo a ser no juego más con él a ver papá, el problema de la ropa niña es que yo no esperaba que ese tipo diera un ataque a nadie de esa manera ¿me entiendes? ¿cuántos bichos están aquí? pasa tú adelante tú adelante, tú adelante tú te conoces el camino ah, ya avisa cuando tengas la vida baja la mitad pero así estoy bien, así estoy bien no, pero yo no vamos a ir cuando lo quieras, cuando lo quieras cuando lo quieras si te hace falta, ande oh, los chamaquitos, pingueros, estos ¿por qué? ya lo puedo, ya lo puedo déjame coger este arma, cae por el derecho aquí arma de héroe ¿queo utilizaste todo esto? eeeeh... más o menos no no encontré una máscara que allí, que se llama máscara de la espada roiner, los chamaquitos están raparoneando por 30 ¡tarde! ¡me curé, dale! ¡tarde, dale, temprano! Frente panito, por detrás esqueleto duro Vamos a jugar el T Vamos, seguimos mandarle Ahí, clic de quecho, clic de quecho, clic de quecho, que no se manda, clic de quecho Clic de quecho, que no se manda, vamos, muy tarde, vaya Si, no se ve, acá, no hay todo en todas bandas Todo el chico Vamos, te dejas por todos los gangos Vida, vida, vida Manolo que viene el tanker Dale Manolo que se mueve Dale Manolo Dale que tengo lo de fuego Subir el damaje No le des un critico a un esqueleto por la espalda Dale Anito Cómo hay todo Cloyne que me muero Si te queda vida dame vida Menos mal que me fuimos a mi mundo Mira este fajo del esqueleto Soy un flaco Que te ponga una invocación Eres tu que tiene buena 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 Déjame ir a la de afuera lincheta aquí también Ya ven eso Oh El pez es el tipo así Ahora me Ah ya si la ven ya Baja ahí No hay que ir 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 Ya esta vamos No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Lo de quem Mira que sigue vivo Y yo me refresque cuando dises Ya lo maldita No, al menos Muldo tenía la gonda esa. ¡Ah! ¡La hicimos, Broindy!